Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Yo soy Cristina y este blog está pensado para personas que tienen excelentes conocimientos del español y los quieren mejorar con la ayuda de videos con diferentes temas. Y el tema de hoy es un refrán del mundo hispanohablante. Es un refrán que a mí me encanta y que se llama el mundo es un pañuelo. El mundo sabemos todos lo que significa el mundo es nuestro planeta, la tierra, el mundo, ¿no? Y el mundo es un pañuelo significa esto es un pañuelo de papel, ¿sí? Un pañuelo, un pañuelo de papel que es muy pequeño, ¿sí? El pañuelo es pequeño. Por ejemplo, para sonarse la nariz o para limpiarse, ¿sí? Un pañuelo que también puede ser de tela. Antes los pañuelos eran de tela. Y el mundo es un pañuelo significa que el mundo es mucho más pequeño de lo que en realidad pensamos. Y se usa para casos en los que pasan cosas que son casuales y que uno realmente no se esperaba. Yo tengo unos cuantos casos de estos, ¿sí? Muchos de estos casos así donde uno piensa, ¡qué increíble! Por ejemplo, una vez yo estaba sentada en una pequeña plaza de juegos para chicos en una ciudad pequeña de Alemania, ¿sí? En donde yo vivo. Y esa placita era muy chiquita y estábamos en el mes de enero, hacía mucho frío. Y yo estaba sentada en esa plaza en enero con frío y mis dos hijos estaban jugando en la arena. Y había otros dos niños en la arena y otra mamá sentada en el mismo banco que yo. Y en un momento yo estaba así, ¿no? Así con mucho frío en el banco. Y la otra señora también con mucho frío en el banco porque era enero. Y en un momento ella dice a su hija, Laura, vení. Y yo cuando escuché eso, enseguida supe que ella es argentina, porque vení en argentino es ven, el imperativo de tú. Entonces la miré, ella me miró y yo le pregunté, ¿sos argentina? ¿Qué significa tú eres argentina? Y me dijo que sí. Y más tarde nos hicimos muy amigas y nuestros dos hijos son muy buenos amigos hoy en día también, después de 18, 19, 20 años de esto. Y resulta que el padre de mi amiga Claudia conocía a mi suegra en Buenos Aires, ¿sí? Y nosotros estábamos en una plaza de juegos para niños en un lugar que tiene, no sé, a lo sumo 20.000 habitantes, me imagino. Y conocíamos las dos a personas que viven en Buenos Aires, ¿sí? O sea, es absolutamente increíble, increíble. Entonces eso es un típico ejemplo para decir el mundo es un pañuelo realmente y de verdad. Se usa mucho este dicho en español y bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido para comprender un poquito mejor este hermoso idioma con sus dichos y refranes y con su gramática y sus estructuras y que lo puedan disfrutar. Hasta pronto. Hasta el próximo video. Chao.